El Señor le reveló muchos sueños a José Veía la luna y estrellas postradas ante él Su padre le regaló una dunica genial Era de muchos colores, lo hacía en especial El soñador José, un joven fiel El Señor siempre estaba con él Le mostraba lo que iba a ser Y no había nada de él Era el hijo de Jacob y su sueño le contó A su padre y hermanos, pero no les gustó El Señor lo colocó en un lugar de autoridad Y a miles de personas él pudo ayudar El soñador José, un joven fiel El Señor siempre estaba con él Le mostraba lo que iba a ser Y no había nada de él Nada de él Nada de él Sus heridas Dios sanó A su familia perdonó Y lograron convertirse en una gran nación El soñador José, un joven fiel El Señor siempre estaba con él Le mostraba lo que iba a ser Y no había nada de él Y no había nada de él ¡Nada!